En el sector atlántico de nuestro país de inmediato establecemos un contacto con Wilmer Montoya porque hoy le dan cristiana sepultura a una compatriota que fue asesinada el año pasado en Estados Unidos por un peruano. Adelante, después del trámite que implica varios meses, fue repatriada y hoy ya será sepultada. Adelante, Wilmer. Muchas gracias, compañeras televidentes de HCH, Televisión Digital. Estamos precisamente en pleno entierro de la Carla Xiomara Zelaya, de 36 años, que el año pasado, el 23 de septiembre, fue asesinada por una persona de nacionalidad peruana. En estos momentos aquí en el barrio Mejía de la ciudad de La Ceiba se está realizando lo que es el entierro de ella. Vamos a hablar rápidamente porque su hermano Eric Zelaya quiere dar sus declaraciones ante esta situación que hasta el cuerpo ha sido repatriado el día de hoy. Estamos en vivo para HCH, Eric. Pues sabemos el trámite que ustedes han realizado para poder traer este cuerpo hasta acá y recordarle a la población qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, primero quiero darle gracias a Dios porque él ha estado con nosotros durante toda esta situación y pues esto ha sido algo muy terrible y pues gracias a Dios nos brindó la oportunidad de haberla traído aquí a nuestro país y vamos a poder ponerla a descansar aquí en nuestro país. Ustedes como familia, pues aquí en la ciudad de La Ceiba, ¿qué están pidiendo sobre este caso? Que ya lleva cuatro meses y medio y hasta ahora se trae su cuerpo. Bueno, pues nosotros lo único que queremos es que se haga justicia, ¿me entienden? Justicia es lo único que queremos. ¿Cómo fueron los hechos y recordamos a la población cuando ocurrió esto? De ella que salió de Honduras, prácticamente como dicen, engañada. No, ella salió de España, sí, a visitar a Perú con su novio y pues fue donde ella fracasó y la verdad pues las autoridades inglesas están haciendo todas las investigaciones. ¿Todavía no tienen algún resultado? No, todavía no, sí hay pero yo no puedo especificar nada de eso. Bueno, sus palabras finales para todos los televidentes de HCH ante esta situación que están pasando ustedes como familia. Esto es algo terrible, o sea, nunca nos imaginamos nada de esto, pero nosotros somos una gente de Dios y se va a hacer justicia. Bueno, en estos momentos televidentes de HCH ya van a realizar lo que es el traslado del cuerpo hacia la fosa. No sé si la madre quiere hablar, ¿su nombre? Sonia Godoy. Doña Sonia, usted como madre de Semara, pues, como enterrara cuatro meses después. Para mí la he pasado muy mal, como cualquier madre que le pase esto, esto no se lo deseo a nadie, a nadie. La he pasado muy mal. Yo ya no tengo fuerzas ni para llorar, estoy muy débil. Tengo muchos, muchos días, muchos días que la he estado pasando muy mal. Ella deja una niña, ella deja una niña y para mí es duro, no es fácil. Yo espero que se haga justicia y espero que Dios se encargue de todo, porque Él es el que tiene que hacer justicia, no nosotros. Mi familia venimos de una familia humilde, que no somos rencorosos, no somos, no tengo palabras. Nosotros conocemos de Dios, no somos perfectos, pero tenemos principios cristianos. Y como le digo, espero que se haga justicia, que Dios se encargue de todo. Muchísimas gracias. Estas son las palabras. En estos momentos vamos a mostrar, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, en este entierro ya de Carla Xiomara Zelaya Godoy, porque todos recordamos lo que ha ocurrido hace unos meses. Estamos hablando de cuatro meses. Bueno, aquí es un poquito complicado para poder ingresar, pero la familia doliente está ya dando lo que es la cristiana sepultura aquí en el cementerio de barrio Mejía, en la ciudad Ceibeña. Vamos a avanzar para mostrar las imágenes en estos momentos, aquí en este entierro, como ya todos conocemos, de este caso que ocurrió en España, en Valencia, que fue prácticamente, como dicen, su expareja, de origen peruano. Pero aquí ya la familia está realizando lo que es el entierro de esta joven de 36 años, pues que hace cuatro meses y medio sucedió este hecho. Con estas imágenes, compañeros, si no hay preguntas o más de lo que se puede dar en este sector de la ciudad de la Ceiba, pues yo voy a regresar a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Les informó Will.